Nos encontramos a esta hora de la noche aquí en el Parlamento peruano. Específicamente estamos en lo que era el antiguo Senado, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Y estamos en la grata compañía de la ex-parlamentaria peruana, María Magdalena López Córdoba. El día de hoy ella ha sido distinguida aquí en el Parlamento peruano, su casa indudablemente, en este evento que ha organizado el Parlamento peruano, reconociendo y saludando, y sobre todo resaltando la labor del Parlamento después de 200 años. Congresista, gracias por atendernos a Prensa Perú. No, muchas gracias a Prensa Perú por darme la oportunidad de agradecer esta distinción que nos han hecho a los parlamentarios, a los ex-parlamentarios, y feliz de recibir un diploma de parte de la presidencia de nosotros. De verdad, en estos 200 años fundado el Congreso de la República, es un honor tener un diploma como este. Habrá hermosos acuerdos. Un hermoso recuerdo que va a tener un lugar muy especial en mi casa. El día de hoy los diferentes presidentes del Parlamento han hecho una sinoxis, digamos, de su gestión, de sus recuerdos. Congresista, usted también seguramente le ha venido a la mente algunos recuerdos. Por supuesto que sí. Todos los parlamentarios hacemos nuestra labor política y también nuestra semana de representación. Es ahí cuando hay muchas anécdotas bonitas, pero también tristes, porque tú verás que nosotros estamos recorriendo en nuestra región y encontramos cada cosa que necesitamos resolver, pero a veces no se puede, porque es muy poco el tiempo. Mi diploma de amor a María Magdalena López Córdoba. Gracias. 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 Gracias.